Ya llegó el novio Oh no Lo atrapé sin odio Él es mi Luqui Le dice Luqui Pukí Esto es una pesadilla Ni tuve una despedida de soltero Connie, ya has ido demasiado lejos Detente Una palabra más Y verás lo lejos que puede llegar Mi puño hasta tu cara Creo que los dos serán muy felices